Mañana en el avance del capítulo número 28 de la historia de Juana las cosas se salen de control puesto que nuestra protagonista acaba de descubrir una enorme revelación y es que Paula le ha dicho que el bebé que está esperando es de Gabriel y no, no te pongas contenta por eso porque Gabriel te lo va a quitar él ha deseado tener un hijo desde hace muchísimo tiempo, lo intentamos de muchísimas maneras y no se pudo pero a ti afortunadamente lo pudiste tener así que cuando ese bebé nazca Gabriel te lo va a quitar y a ti te va a borrar del mapa ¿Qué será lo que termine sucediendo a partir de ahora en la historia de Juana? ¿Ustedes creen que nuestra protagonista a partir de ahora quiera alejarse de una vez por todas de Gabriel? ¿O creen ustedes que le dará el beneficio de la duda y con eso su relación podría fortalecerse? Así que atentos a lo que pueda terminar sucediendo así mismo de esa manera vemos que Gabriel terminó llegando al lugar donde se iba a encontrar con Juana y en ese mismo momento se terminó topando con Paula Oye, ¿dónde está Juana? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Y bueno, en el último pedacito del avance del capítulo del día de mañana miércoles vemos que un auto cayó de un barranco ¿Quién será? Hay que estar atentos porque eso sí se va a poner demasiado fuerte así que no te pierdas por nada el mundo el capítulo número 28 de la historia de Juana De mi parte es todo, excelente noche